Bueno, en teoría estamos en directo, así que si hay algo de lo que no quieras hablar, no hables ¿En teoría estamos en directo? Sí, ya siempre lo digo, o sea, ya es darle un botón, eso era cuando no sabía si estaba en directo Ahora le doy a un botón y ya sé que está, pero... ¿Y antes por ello no lo sabías? Por la... porque usaba otro programa ¿Con ello? Ahora uso el OBS chulo Dime ¿Has escuchado el último disco de Costa? ¿De Costa? No ¿Cuándo lo has sacado? Dame un poco, escúchalo, el de maldito, es la puta poe de disco ¿De Mireia? Me la apunto Porque todo lo que hace Costa suele estar muy guapo Pues no me había enterado de que ha sacado Tienes tres canciones que, para mí es un top Si puedes, si tienes Spotify, ponte lo que ya está de Spotify Sí, pero... Yo lo tengo guardado ya ¿Mientras jugamos? Claro, yo lo tengo puesto Va, voy a escuchar música mientras juego O si me habláis, no lo iré Va, muy... Bueno, muy bien Uy, voy a silenciar No, no sé, me da igual Yo me pongo la música en plan Yo tengo la música de fondo siempre Ay, ya no tienes a... Ya no tienes a mi voz de fondo Este... 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 Este jugando... Este jugando o lo que sea Con gente Siempre llevo música Qué fuerte Las bases... Las bases para mí de este disco son la joda Tengo unos auriculares relativamente buenos de día de enba Y no me los pongo nunca porque me da pateo Sí, coré y ya lo había puesto Buah, ya sabes las cosas que hay que decir Yo no lo había ni puro Sí, es que... Buah... Ha pasado... Ha pasado... Ha pasado tiempo Ha habido partidas Buah, yo ahora mismo he... Pero en serio He jugado, he jugado He jugado mierda Ya digo Vosotros me condenasteis Y me habéis... Y por qué He jugado partidas de mierda De decir Pero tío, o sea ¿Cómo? En que tanto el otro equipo como yo Era el peor Y yo como solo juego con 3 Iba yo como 3 niveles por encima de cualquier otro Y yo Chicos, por favor O sea No quiero ir de sobrado Quiero ir de Ya sé jugar Más o menos más que otros Que empiezan solos Qué desastre Con 3 que me pongo O sea Dominación el verdugo Si me pongo dominación el verdugo Con 3 Ese valor en coloso Supongo Pero es que eso no entiendo del todo O sea Quiero entenderlo Porque lo abro y lo estoy viendo Pero es que no entiendo del todo Que hace O sea Cositas Guay Vale Valor en sí Tal como está puesto Por lo que leo Te da Defensa Vale Defensa pues Eh Estamos en una partida Y todo el mundo Es Es un línea Nadie se ha puesto Ya ves tío Esto es lo que da gusto Porque a veces es Yo entro Y siempre pongo Pues o sub O me espero a ver Si hay alguna esta que falte Por si hay algún tal Y hay gente que se coge directamente 3 ADC's y tal Y yo como Ah Voy a caer Voy a empezar a ser ¿Qué nivel eres? ¿Yo? 10 y algo ¿O no puede ser alto? 17 No Hay cosas que no puedo O sea Solo puedo hacer esto Esto y las Arams Pues que Blinti Que es la puta Mierda Tío ¿Cómo se nota Que Casadilla Está roto? Ya Pero No sé No puedo hacer nada más Me encanta Porque Se nota Si no Cuando Casadilla Está duro Está fuerte Míralo ¿Qué? ¿Qué? Casadilla Ah ¿Todo el curar? ¿Para qué? Eh ¿Por qué mola? Voy contra un Jim Yo contra el Mi enemigo Público número uno El robot ¿Contra un Jim? Jim Meade ¿En serio? Sí ¿Eso es normal En el nuevo Meta O vao? No 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 es normal Se puede llevar Jim AP Se va Va bien ¿Papá Noel No lleva pantalones? Sí Pero que va a querer Al tabarría Que no le tapa Ah Pues sea Mira Tengo puesta la Tengo puesta en el portátil Una imagen Con una build De tres De objetos Para comprar Porque es lo último Lo único que no sé hacer Y total Siempre compro Que me da la gana Así que Si voy pa' Valencia Venga un día Depende de cuándo Vengas Voy el viernes Y voy pa' Valencia Viernes, sábado, domingo Tío, vente el sábado El sábado Vamos a hacer Queda la grande ¿Pero quién vais? Gente Vente el sábado Pero ¿Te conozco? Alcoriza Arturo Corei Marta Josema Y algunos Que no conoces Pero te van a caer bien Vente, vente No sé por qué Pero tengo ganas De ver a Raúl Solo por darle por culo A Raúl Ya ves Solo por darle por culo Guau Pues te tiene un asco Raja de ti 24-7 Es broma Solo por darle por culo El hecho de menos por darle por culo Ya ves Guau Nada, no sé Va un poco a la suya ya Como siempre Es nuestro Es Raúlito Nuestro Raúl Es Raúl Va a la suya siempre Madre mía Pues el otro día Tómatelo como quieras Pero el otro día dije Joder Me apetece ver a Cristian Te echo de menitos A ver Al final se me coge un cariño A ver Como una mascota Jajaja A ver Guau Eh Escúchame Te cuento las últimas del rol Porque es que no te enteraste O sea Básicamente Así como resumen Arturo Traicionó A todo el mundo Junto a Corei Porque Estábamos cansaditos Estábamos O sea Tenían que revivir a alguien ¿Vale? Iban a hacer un ritual de solución Para revivir a alguien Entonces Eh Lo que hicieron fue Iban a poner la cabeza De la mujer de Salva Para revivirla Pero entonces En el último momento Arturo puso la cabeza De su antiguo personaje Y Revivió el antiguo personaje Arturo Total que Corei Arturo Su antiguo personaje Lucharon contra Ana Salva Y Y una araña gigante Total que murieron todos Literalmente todos No Faltan Jorge El segundo personaje De Pablo Y Luna Estamos Ángel Que ha comenzado Vamos a ver Pero es que fui yo Es que Yo O sea No había hecho nada importante Ya Es que yo decía eso Digo Lo va a hacer Lo va a hacer Porque Porque yo ya sin hacer No Ya estamos Ángel Lo sabía tío Se iba que iba a caer Además que se había Digo Verás donde va a estar No tío Yo era bueno cuando jugaba Contra noobs ¿Qué me está pasando ahora? Pues más o menos Pues como no más Pero Hostia Ayuda ¿Qué me has hecho? Te has quedado paradísimo Tío Sí Ay Normalmente no es así Lo siento Te has quedado como una piedra Ahí Mientras te venían los ganchos En realidad Ha estado tirando el propio gancho Pero no ha funcionado Me da mucha rabia Es una de las cosas Que me ha salido El título Porque lo spamea Ah, muy bien Uy Casi No Casi Está autoplaneado Lo pillo Bueno, les hemos hecho daño Está bien, eh Te creo Uy, perdón Hijo de puta Basura humana Madre mía Que es un minion, tío Pero he perdido tres Uno porque me has robado Otro porque me has pegado Y me has movido Ay, pero si te pones nervioso No es mi culpa Ay Si al minion le queda Un golpe del otro minion Y le pego yo Para matarlo Y le pegas tú Y luego lo mata el minion Pues también me jode La tengo Mierda Lo he liado Estoy muerto Estoy muerto Cuenta mía Buah, que fallo, tío Ya ves Ay, que Lo podríamos haber hecho Es el problema Qué asco Yo tampoco le Ah Es que no me quedaba No me quedaba mana Ah, qué rabia Ha salido bastante mal Ya Pues acabo de escuchar La del maldito Y tampoco me parece muy buena No, es esto A ver, es bueno Pero ahí la pan Es que es muy buena Es esta mala Pero no sé No me va a matar A ver, a ver otra Yo tengo el disco Por tontero Perdón Eh, perdón No, usted El disco completo La de Christian Dior Tiene un rimillo Que está todo A ver Sí 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 Tiene un rango Mi gancho no tiene tanto rango Eso es el rango Pero esto venía el gancho Y digo No me da Porque estaba fuera de rango Pero tendría un pixel de mí Dentro de rango Y me ha pillado Y ya no podía huir Es que es lo malo de Brican Que le pilla un gancho Y te destroza Que hay Mil y un minions Que asco de ala No No No, ¿ves? Me ha quedado de quitar el minion Cabrón Es mi primer hito Ya no Esa cosa ya no vale Nada veo bueno ¿Qué costumbre la es? No Está No Lo he intentado Me he matado, me he matado Uy A ver si lo matamos, pero no Cuidado con el blitzkan que viene Lo veo Que desastre No me quiten mis frases Calla, son mías ahora Vas a morir Cristian, ¿cómo vas tú? Así por curiosidad No, Cristian es... El otro que está bien No me salen algunos personajes El que tiene cara monja ¿Cara qué? El demorao El demorao No, 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 no Me cago en mi vida Pero qué injusto Has tirado todo el gancho de tu vida Pero me perdono Porque lo matamos ¡Uh! ¡Madre mía! Ese gancho ha sido muy raro No, el gancho no apuntaba a ningún lado O sea, me he puesto a tocar los botones El gancho no tenía No tenía No tenía uso Vamos, en ese punto El que está bajo el doble Ese gancho habría sido muy potente Ya, 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 ya El gancho no ha tenido uso Era de socorro, ¿no? Sí, sí Era un grito Al vacío Pero lo he matado con la ulti, ¿no? Sí ¿Quién, tú? Yo, ¿no? Lo he matado con la ulti Has tirado la ulti Pero lo he matado yo ¡Ah, no, lo has matado tú! ¡Hijo de puta! Es que se ha chocado contra la ulti Tío Que hubieras muerto Tú y yo Mira, ya vuelve El robotazo Nah, pero Si se ha comido la ulti Tampoco pasa No es tu culpa, eso No, Corei Te he fallado Corei Senpai Ahora siempre Sentiré la vergüenza No me merezco Tú Van a venir por detrás, ¿eh? Sí ¡Uh! Míralo Mira lo que hijo de puta Te damos ¡Ah! Que viene Mi fortuna está fuerte ¡Uy! ¡Otro! Madre mía El ganchitos La tengo ¡Pírate, pírate! Pero es que Dios La cojo y nos revientan Sí Sí, es que el midscan Hace tanquea ahí Tía, mi fortuna Es que lleva dos ¡Jupe! Es que lleva un espadón ¿Un? Espadón Oh Eso no es... Eso es para qué vale Para el truco Joder, es la espada grande Te da mucho daño Ya, ya, ya ¿Qué link? ¡Qué malo! Está mortísima, está mortísima ¡Qué buena! Es que... Parece que no Pero en realidad El poder del gancho ya lo domino Bien, bien The power of hook Me voy a comprarme un espadón yo también Para seguir el juego Mmm... No, es que el midscan me va a reventar ¡Vaya! Perdimos una torreta Y vamos a perder otra Y kiss back La de arriba está rota ya ¡Ay! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Se ha salvado! ¡A siete de vida! ¡Míralo! Y se salva ¡Míralo! No lo mata Se muere Me cago en la leche ¡Siete de vida! ¡Siete! ¡Pero tío! Es que siete de vida Haberte comprado un objeto más O uno menos ¿Esa es tu hostil La de los cohetes grandes? ¡Sí! ¡Míralo! ¡Pero, pera, 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 pera! Es que Enganchar al blitz Que en realidad no me No me renta Enganchar a la otra Ya, claro Con el tanque Y se queda ahí Y la otra Aprovechamos a pegar ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Tiene un gancho, eh ¡Uf! ¡Esto va a pillar! ¡Allá no! ¡Ey! ¡Entro! ¡Hostia, blitzia! Vale, he tirado mal Al cabo de tirar mal de gancho ¡Que flipas! ¡Buenísima! O sea Se las han quedado flipas ¡Gracias! ¡No! ¡Ahora pego a la torre! ¡Guau! Cuidado que te viene el Jhin ¿Perdón? No, a ti no Ah, vale ¡Hostia! Me comí un golpe Está mirando el mapa Vale No hay que mirar el mapa Estos dos van a venir ya Sí, pero De menos dos segundos Tiramos la torre Ahora corre ¡Harrrr! ¿Cómo corres tanto? La pasiva ¡Oh! Al tirar una torre O matar a alguien El poder ¡Eeeh! ¡Uy! ¡Que viene! ¡No! ¡Bicho! ¡Sale ahí! ¡Te va a pillar! ¡Agárrate a mí! ¡A mí! ¡No puedo! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Me voy a pillar! ¡Oh! ¡Voy corriendo! ¡Puedes! 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 ¡Oh! ¡Me he metido un golpe tanto! ¡Lo mata! ¡Lo mata! ¡Vale! ¡No! ¡No da igual! ¡No da igual! ¡Está bien! ¡Eto con car... ¡Eto es 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 con car... Se mata ¿Cómo la he dejado? Por favor, por favor, por favor ¡No! ¡Lo he visto! Está aquí se iba a mover Casi, pero no Me vuelvo Casi, pero no No tengo nada de farmeo ¡Ope! Es que el puto grano está pegando el gym Por ahí vas mal, ¿verdad? Sí, bueno No llego Además hay una mina, tío No va muy bien la cosa Hostia, ¿dónde va el otro? ¡Mira lo! ¿Dónde va? A chocarse Se ha ido lejos, ¿eh? Ahí, no llego No lo cojo Ahora, bueno Para nada En fin He hecho presencia ¡Joder! Voy para allá, si llego ¿Se puede jugar al LOL ¿Se puede jugar al LOL con mando? No creo ¿Cómo lo harías? No sé Con mucho cuidado Hombre, si con el joystick mueves el platón Pero no sería algo La práctica ¿Le entro por el lado? Sí Aguanta, 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 aguanta No hace falta Me he quedado con nada, ¿eh? Aún Ya, ya, ya Venga, 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 se puede, se puede Eh, estoy volviendo a ajustar a la de maldito y a la segunda suena mejor Ven, te voy a ir a ver si está esto Uy, me he tratado ¿Para qué? Sí, ayúdame El heraldo de la grieta, ese era el grande ese, ¿no? Que aparece luego Sí, se lo han llevado Vete hacia la... Rompe eso Si quieres ¿Para qué? Y vete a aquí A torre A torre, vale Pero eso que da visibilidad solo, ¿no? Vaya, un Yasuo fuerte Me pregunto Uff, Miss Fortune Vamos para allí ¿Que va en dónde? Allí, el Yasuo y el... ¿Para abajo? Sí Ok ¿Vamos a quedarnos sin torre? ¿No te pillen? Está en el dragón, los hijos de puta Nos están quitando dragón, nos están quitando heraldos La agarro No he medido... No, todavía no me do... Todavía no mido bien los tiempos Es que tarda un momento lanzarlo Ojo Uff Lo mato, lo mato ¿Qué ha hecho? ¿Por qué se ha tirado? Yo tiro la ulti y se ha vendido con la ulti Porque se queda inmóvil ¿Y si iba a decir? ¿Que es para qué? Está por aquí El bridge no se ha ido, creo No, no ¿Ha visto que la otra ha palmao? Y se ha ido El grandote, hijo de puta Mi tortilla ha palmao Mi perrito ha palmao ¡Está aquí, está aquí! ¡Lo paro, lo paro! ¡Viene! ¡Miró, viene! ¡Miró! 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 ¡Joder! ¡Miró! Te he visto ahí ¡Podemos! 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 ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Miró! ¡Miró! ¡Uy! ¡Que vienen! ¡Cuidado que viene el silvestre! ¡Te acuerdas! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Nicol! ¡Vaya! ¡Tarde! ¡Nicol! ¡Los han matado! ¡Noooo! ¡Se me ha quedado buena herida! ¡Aaay! ¡Me lo he pensado mucho! ¡Nicol! ¡Nicol! ¡Ay! ¡So close! ¡Aaah! 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 ¿Qué es esto? ¿Cómo vamos así en general? ¿24-20? ¿No han usado el heraldo, no? Yo no lo he visto, vaya. ¡Ahem! Es 8 para algo, pero no lo podemos usar. 8-10. No te molaste campeón. ¿Cuál? Le iba a... Este. ¿Cuál? ¿El tuyo? Sí, cazadín. ¿Qué haces? A ver, es que hay demasiados campeones. Yo qué sé, yo no... Hostia, el heraldo está aquí, chicos. ¡Ayuda! ¡Oh, mierda! Sí, estoy ya, estoy ya. Me mola 3 y ya. Va a reventar la torre, va a reventar la torre, eh. Ya, 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 ya. ¡Brrr! Si entráis, entro por dentro. ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Muente de lado, muente de lado, muente de lado! ¡Muente de lado! ¡Del lado, del lado, del lado! Los espada toda la torre. Madre mía. Qué niño está. ¿Se acuerdan de la otra vez? ¡Joder! ¡Para que salgan! ¡Hitoralgo! ¡Hola, buenas! ¡Los han matado a todos! ¡Puedo esperar! Hola, buenas ¡Bum! ¡Hola, buenas! ¡Bum! ¡Hola, buenas! ¡Bum! ¡Viene por aquí! ¡Viene el Kassadin! ¡Vamos por aquí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No me digas! ¡No me digas muchas cosas! ¡Que no llego! ¡Que no llego! ¡Lo he perdido! ¡Estaba por ahí! ¡Estaba por ahí! ¡Tienes un poro fantasma! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Lo reviento! ¡Lo reviento! ¡No llego, eh! ¡Vale! ¡Vamos a tirar esta torre! ¡Muy general eso! ¡Vamos a tirarla, eh! ¡Claro, ya! ¡Voy a probar! ¡Voy a tirar suerte! ¡Tantos por ahí! ¡Oh! ¡Me han pillado el Belichael! ¡Me han matado! ¡Ah! ¡No! ¡Que vienes! ¡Mantaron la ulti de Yasuo! ¡Uff! ¡Uff! ¡No! 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 ¡Cógete! ¡No puedo! ¡No! ¡No llegas! ¡Te he visto huir! ¡Y Yasuo me agarra! ¡Bueno! ¡Lo hemos intentado! ¡No! ¡No! ¡No me he hecho mal! ¡Aaah! ¡Me morí! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! Quiero tener el mito fantasma de Karrie y es el devolver Ostra, es que se... ¿Ese no se había muerto? ¿Quién? El gordo de ese Sí, pero su pasivo es que se levanta más cabreado que antes ¡Hala! Y le va bajando la vida ¡Aaah! Que guay Y aguanta los segundos, pero tiene mucho rodo de vida, entonces si pega se regenera Y está ahí un rato pegando No, no lo estaba pegando tío, casi muero porque... No lo estaba pegando Guau Me dio caso Si el cajerín enemigo está ahí abajo No cae el... No, hemos perdido la torre Quédale por el cajerín ese ¿Cómo está? ¡Corre gordito! Es papel el cajerín, no sé, no sabe jugar Mira lo que lleva, llevo una máscara misal y lleva un martillo de guerra ¿Martillo de guerra? ¿La gente puede mirar tus objetos y decir que eres un mierdas? Madre mía, entonces... Entonces todo el mundo debe insultarme todo el rato Si puso esta ambulación ves los de todos Ya, 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 pero que no sé Yo cojo cosas random Mientras el protector de legión te cojo... ¿Qué era el protector de la legión? El escudo, que... El escudo general Ah, pero eso es el solar y de hierro tío Claro, claro Yo es que le llamo el protector... El... Ah, el solar y de hierro El solar y de hierro Si, si, claro, yo sé usar eso Me lo he usado en mi vida Eh, ¿en serio no lo usas? No usas... No, o sea, no, no... Se me olvida usar activas Sé que debería, pero se me olvida No, a mí también me pasa Si llego me estoy empujando... Muchas veces digo Porque coño no la... No la usan todo el rato O sea, eso hace como un escudo muy grande, ¿no? Eso viene bien para la batalla Para la batalla Hace un escudo a todos Mira, si llego lo uso Si llego lo uso, no voy a llegar Pero si llego lo uso A ver Mira, si me ha pillado Lidgan Y ya, y ya Solo se lanza con una mía con... ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Ayúdate! ¡Esto va a terminar! ¡Esto va a terminar! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Chaval Me cago en la letra Me cago en Ya, 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 ya lo sé Pero yo que sé si había alguien por ahí Madre mía No ha salido bien esto, eh En la izquierda de la pampeata parece que se ha muerto A ver, esperanzos... Yo no paro de spamear los perros Madre mía Bueno... Le di, pero no se ha muerto Casi... Ah, pero que el medallón ese lo puedo hacer cuando quiera Si, pues tiene enfriamiento Ya, 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 ya Hombre, si no... Si no, lo vas a expulsar lo tienes aquí ¿Cuál? Eh... Que puedo... Elimino la animación de la granada de Jim ¿En serio? Si, si, cuando Jim me tira la granada... Uhhh... Perdón Y me transporto justo en ese momento... La granada desaparece Hola... Hola... Yo me iba a hacer una triple Mentira... No hay agua que lleva y te mueres ¿O no? Yo le dije... Eh, un blister hijo de puta Ven aquí, la historia humana No te veo... Ah, vale, ahí abajo ¿Lo pilláis? ¿Lo pilláis? Lo revento, ya lo reventamos ¿Porque tiene escudo? Es que... Cuidado un poco, que no... Tengo roma de vida, pero... Muy bien, chicos... Me encanta el ruego de vida... Es lo que más me gusta decir... Eh, no tengo nada de vida... Tengo kirabase... ¿No? Haces... Uhhh... Bueno, voy para allá... No sé qué... Haces como un pavo... ¡Hola! Era un regalito de Santa Claus... Sí... Es un... Es un barril de cerveza... Que estoy tratando... ¡Ah! Ese es el grande de la cerveza... Sí... Es el barril de la cerveza... Es un borracho de... Harl... ¿Vamos a hacer el señor este... Serpiente? Podíamos... Pero están vivos... No, ya... Eso iba a decir... Vente aquí... Nos ronda... Ah, no, no está... Oh, no está... Eh... Que viene, que viene... Por debajo... Va a pillarles por detrás... ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡El tiene el Jhin logo, mierda! Hombre... Él es... Él es... Él es con... ¡Ojo! ¿Dónde vas? ¡Joder! Se acabó para Corea... Este podría ser el fin del... 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 Bueno... ¡Bueno! ¡Corre, corre! ¡Corre, gordito! No, no llega... ¡Madre mía! Es difícil aguantar... ¡Me ritmo! Ah... ¿Cómo se llama este objeto? A ver... Eh... El... Presagio de Randuin... Sí... Ese es bueno... Ralentiza a los enemigos... Eh... Se fue a la puta, eh... Podríamos ganar... Pero hay que ganar esta defensa, eh... Pero no... No estamos tan tan mal... ¡Hala! ¡Hala! Aquí hay que reventar eso, eh... Al de arriba... ¡Míralo! 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 ¡Míralo el Wardaco! ¡Mirá por mí! ¡Ostras! ¡Pobrecito, tío! ¡ Nickelodeon! Eso es lo que pasa cuando yo tengo... Me ha dado pena. Hay cuatro muertos. Me ha dado pena y todo, tío. Me ha dado pena y todo, tío. Voy a guardiar aquí. Me he pegado una ulti al bloque y me quedo sin matar. A ver si van a llegar... No, no llegan. Nos podemos ir todos, ¿no? Sí, mira. El Nashor, ¿qué hacía? Daño, poder de habilidad y super minions. Y te vas a base muy rápido. ¿Para siempre? ¿Para siempre o solo...? No, un ratito, tío. Se nos daría rotísimo. Lo pone arriba, ¿no? Si, mano de Baron, mata a dragones... Dejad de arriba. No, me refiero a la barra esa de ahí. Deberíamos empujar ahora. No, no. No, un ratito. Míralos. Bueno, lo preventamos. No, no, ok... Uhhh, lo has dado. ¡Ay! Me he agarrado el que no es ¿Queda alguno? No, vamos a enfocar Vamos, chavales ¡Para los minions de aquí! ¿Yo? Más o menos, así no lo avanzan Yo no puedo matar minions Estoy escuchando Sí, me lo tengo Estoy matando a estos Madre mía, de lachas Bueno, es que no podemos Hemos ganado la team fight No hay minions Ya Es que es lo que pasa si te quitan El núcleo El core El inhibidor La cosa esa del medio Soy el inhibidor ¡Mira! Los minions moraditos Están guapos, eh Es que son como muy poderosos Más poderosos Bueno, la matamos, eh Hago mierda Está ganado esto Es que estoy muy... Es que me he chetado Sí, sí Es nivel 18 ya No, que viene Me da mucho miedo ese ¡Oh, ayuda! Vale, nada, nada Vale, nada Si pudiera agarrarlo Ahora, 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 esto lo reventa Venga, pues Ya estamos ganando Estamos, chavales Uh, casi, te sacan la penta Falta uno, pero no está Está aquí abajo, se ha ido Mira, me quiere matar Uy, ¿qué he hecho? ¡Toma! Muy bien, Corei Rápido, rápido Entende que... Viene a Miss Fortune para no hacer un problema Uy, y se nos va uno Una penta, tío Bien hecho, Corei Por fin, un poco bien Un poco bien, tampoco ha sido muy grande, pero... Te mereces un ascenso Te voy a votar ¡Votenme! Te voy a votar a ti Eh... Había un campeón de vacío en nuestro equipo Yo Toma, me acaban de dar un icono porque sí Una misión, pero no sé... Sí, eso acabo de decir, lo del vacío Yo soy de vacío Yo soy de vacío Dividido ¿No me han dado caja? No me han dado caja Eh, te saca una S-, eh, Ángel ¿Ah, sí? Ese menos Ya, ya tenía una... Es... Es mi máximo ¿Tenéis a... ¿Tenéis a Kaisa? No, ¿y tú? No, es que me falta una... Me falta que alguien juegue una partida contra ella Jugar contra ella o que jugar con ella ¿Kaisa es la nueva? Sí Pues no, obviamente no Hace cosas raras A no ser que esté gratuita, obviamente no la tengo No, no está gratis porque acabas de ir Entonces no No la tengo ¿Hasta la semana que viene o...? Pues la semana que viene Vale, hagamos otra partida Eh, sí Momento Ah... Vale Sí, sí, otra Yo le he dado ya No puede ser Ah Ahora Podría invitar a Black Demon Esta... Eh, sí Ya, eh, sí ¿Sí? Espera, a ver si juegas, le hablo Nos metemos en el... En el... Sí, nos metemos en el Discord En el Discord En el grupo este ¿Christian también está? Sí, Christian, le metimos ahí hace tiempo Eh, pero voy a decirse... ¿Ya? Bueno, no sé, supongo que lo estará diciendo Hola Hola Hola, Christian Ahora ya no está Core y puedes contarme cosas sucias Háblame... Háblame de... De cuerpos Que vamos... Ve al Discord Al grupo de colegas Para jugar juegos de colegas Me vean a pagar ¡Hola! Si no me pagas, yo no cabebeo O sea, las cosas van así Esa No tengo ningún cargo para decir... He dicho... Hola Hola, tío No tengo que jugar Eh... ¿Quién falta? Es que creo... Es que no le tengo agregado ¿No le podéis agregar vosotros? Si entra a la sala lo puedes agregar Pero hasta que no... Si no, no entra ¿Vas a jugar? No hay que jugar A ver tía... ¿Qué tal, Carles? Que somos cinco contigo Ah, pero... Que van a jugar normales, tío Sí tío, de risas ¿Que pasa? Que ahora está solo un competitivo Es de siempre Estamos un competitivo Carles ya no se divierten en LOL Es como su trabajo Lo siento, tío, no tengo nivel suficiente para jugar competitivo. ¿Qué me apete tiempo o una Vayne, loco? Pues siempre he jugado a Vayne, en la normal puedes hacer lo que quieras, son normales, son tus ventajas. ¿Qué hacemos? Vamos al ranking y todos jugamos en una normal, ¿qué haces? ¡Quedaos! Cuento hasta tres, nada, no se hace lo que queráis. Voy a poner algo de comer. Pero... Hacemos una raya, ¿no? ¿Has escuchado el disco entero? ¿El qué? No entero aún. ¿Por dónde va? Por mi bien, he escuchado varias. Vaya, es una normal y luego juegue a Vayne. Venga, solo una normal. ¿Pero y si tú nunca vas a jugar con él, tío? Pues nada. Tengo unos mierdas. Eh... Volvemos al otro chat, Corei. Sí. Adiós. Tío, es que jugar a la normal es un coñazo, tío. ¿Ya? Hijos de puta. Ya ves, tus amigos son unos mierdas. Es que ya te lo digo, Carles solo juega al LOL para subir de rango. Llega a un punto y el tío dice, ¡buah! No me tienes que jugar al LOL. Pero eso no es divertido. Es como el Overwatch. Por cierto, hace mucho que no juego Overwatch. Pero si mola... Mola jugar for fun. No pa... A mí me mola más jugar for fun. ¡Hostias! Vuelve a mi perra que lleva media hora en... Bueno, llevo una hora encerrada. Bueno, ya que dijera, lleva media hora encerrada en la centrifugadora o en el baño. Lleva media hora en... Lleva... Me preocuparía. Ya ves. Eh, quiero jugar a otro personaje. Cóprate con un personaje así random. Pero si no tengo... Pero si no tengo esencias. 3.600. Mira, de 3.600 te puedes comprar. Pero que yo... Pero que estaba ahorrando para comprarme a Echo. ¿A Echo a qué? Porque lo jugué una vez y dije, jope, qué bicho más divertido. Pero si es complicado de jugar para ti. ¿Qué es complicado para ti? Pues me saqué una penta. ¿No sabes hacer outplay? Hostia, que con tu nivel las pentas caen. Eran un Aram de esas. Pero no sé. También quiero a Aurelion Sol. Que también sé que es dificilísimo. Pero es un dragón celestial y eso siempre me gusta. No, Aurelion Sol no, por favor. No quiero jugar contigo con Aurelion. Me has recordado al dominguero de Dayo. Sí, sí, no. Sí lo he dicho. Sí lo he dicho por eso. Sí lo he dicho... Sí lo he dicho por eso. Tú también lo has visto, ¿no? No puedo... Se me ha buggeado. ¿No puedes escribir? En el chat... ¡Mira si me han quitado a Aurelion Sol! ¿Qué me estáis contando? ¿Yo que tengo que ir? A ver, no me va el teclado. Aurelion Sol. LOL. Había activado un modo raro de teclado de comandos. Ojo del aspecto. ¿Eso qué? ¿Eso da monedas? Puede ser. No me acuerdo ahora. ¿Tú también has visto los Doming Gamers, Christian? Sí. Son buenísimos, tío. He empezado a ver más a Felipe. Ahora que... No sé. Tú siempre me decías que lo viera. Y yo no te decía ni caso. Ahora he empezado a verlo un poco más. Tiene cosas chulas y su humor es bastante... Tiene una carita muy mona. Cuando se ríe es muy mono. Solo me pasa a mí. Cuando se ríe es como monísimo. ¿Quién? Felipe. Cuando se ríe es muy mono. Bueno. Pues eso. Me voy a comprar Aurelion Sol y voy a jugar bien con él. ¿Qué juega Aurelion Sol? El vídeo no fue en plan. Cuando Felipe se da cuenta. ¿De qué ha cogido Aurelion Sol? ¿Me puedo pillar lo que quiera? Sí. Dice. Es que le habéis dado una... Le habéis dado una cuenta con... Dice. Le habéis dado una cuenta con dinero. Si a mí me dais una de mierda. ¿Pero eso de qué se juega? ¿De top? ¿De mid o...? ¿Eso es mid? Pues ya está. No te lo recomiendo. Me da igual lo que digáis. Me rascas paldas. Madre mía que asco. Me ha comprado Aurelion Sol porque es un dragón celestial y ninguno de vuestros personajes puede competir con eso. Es que... Pero esta es placa. A ver. Es un dragón. Tiene que ser la puta polla. No sé, tío. Por definir... Es un dragón. Tiene que ser buenísimo. Pues no. Es una puta mierda. Yo lo tengo comprado. Pues me voy a hacer... Yo creo que lo tengo por ahí. Me voy a hacer... Es una mierda. Pero porque no sé usarlo. Main Aurelion Sol. Ya. Según esa lógica, para mí Zarya es una mierda en Overwatch. Porque no sé usarla. Y... Bueno, es que a mí me gusta cómo funciona el... Este, pero... A lo mejor... Revienta. Buah, tío. Tío, Zarya es una polla, tío. No, no sé. Yo que... Yo... Yo quería eco. Tú si quieres un mierda. Zarya... Mola que flipes. Tío, Zarya, asco. Tú no sabes usarla tampoco. Un poco sí. Pero... Hombre, yo también sé ponerme escudos, ¿sabes? Pero que no sé exactamente... O sea... Que yo me he sacado Play of the Games con Zarya. Porque me gusta más Mercy, pero si no sería Zarya. Pero si Mercy la han destruido. Ya... ¿Qué le han hecho ahora? De todo, de todo. De todo. Ha parecido esto un anime japonés hentai. Le han hecho de todo a la pobre. Desde que me fui... La han matado 7 veces. La han... ¿Cómo está ahora mismo? Después de todo. Ahora mismo... Lo que pasa es que como están sacando más supports de personajes nuevos. Como Brigitte o Moira. Que los dos últimos que han sacado bien son supports. Lo que quieren es que haya menos Mercy. Así que han dejado... Han dejado a Mercy para el arastre. Pero es que es eso, yo... ¿Cómo funciona esto? Entiendo que está un poco... Un poco del aspecto. Yo lo que habría hecho es volver a ponerla como al principio. Con la R en la R. Vestigio del aspecto. Y también... Que me voy a hacer un vestigio del aspecto. ¿Cómo te quedas? A él. Ángel. Dime. Y también lo que hace de... El... Lo de esta nególatra. Que no puede esconder sus orbes que orbitan a su alrededor suya mientras está escondido. ¿El qué? ¿El qué? Que esta nególatra. Que necesita mostrar sus orbes que orbitan a su alrededor. Ah, sí, sí, sí. Que por eso digo que Aurelion Sol es súper soberbio porque es un dragón. Porque eres un mono. ¿Ves? Es que... Ah, Aurelion Sol no mola. Tú eres un mono. Es un... No es un mono. Es un Wukong. Es un macaco con un palo. O sea, no puede ser más... Mira mi folla. Mira mi folla. Mira mi folla. Mira. 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 Yo también puedo hacer cosas guays o no? O sea, solo puedo bailar. No hay ninguno que haga nada. Eh. Me ha pillado esta skin hoy. Me he rayado hoy. Me he rayado hoy. Colei deja de pagar por cosas. Me he comprado dos. Estaba en la tienda. En mi tienda de oferta. Y he dicho, guau, me encantan las dos. No sé. Llevaba tres años sin comprarme una skin del dol. ¿Darius? ¿Qué hace Darius en bot? ¿Darius? ¿Darius y Gilean? Vale. Esto está ha ganado. Bueno. No sé si está ha ganado. Pero... No sé. ¿Darius de AD Carry? Muy raro, ¿no? Es que no es AD Carry. Ya, ya, ya. Hombre. Vaya. No sé. Tiene una skin. O sea que supongo que sabrá jugar. La pregunta es por qué. Tiene skin del bag de croma. Pues es que no tengo personas que... Joder. Te está destrozando el bicho ese. No sé qué hace, pero... El Gilean. Que me bajo a la mitad de la vida a básicos. A básicos. ¡Míralo! Es que te mete tornillito. ¡Oye! Que aquí hay tres. Que encima está la sola. Porque hay tres personas aquí, Colei. Mi caos is normal. Esto está fuera del meta. ¡Uff! ¡Ay, mierda! Cogí un minion. Solo me quedan dos capítulos para acabar. ¿Para acabar qué? Ah. Ya, ya. Es horrible. Porque la canc... Es buenísima. Y la cancelaron. No te jode cuando eres muy buena gente. Los directores la cancelan. Que dicen... No me des vuelta. ¡Me des vuelta! No me acaban nada. Qué asco. En verdad. O sea, terminó en el capítulo 12. Dijeron, paramos ya. Y... Eh. Pero qué hace. ¿Qué? ¿Qué? Porque se han rendido ¿Cómo haces para rendirte el minuto 4? Porque tenían un inactivo No, no, si tienes Eso es rehacer, eso es el redu No, no, no No se anula, pierdes Anularse las narices, pierdes No, no, el arranque se anula Ah, bueno, pero en las normales no Sí, pero nos han dado cero puntos Ah, bueno Sí, porque no he subido de nivel y estoy literalmente a medio pixel Voy a mear ¿Ves dándole? Sí, pero si se le afecta se va a cantar Es verdad, pues espérate a que digas personaje Espérate a que dé, digas personaje y vas a mear De hecho aprovecharía y también piramear Pero yo soy un hombre ¿Y qué se ha muerto? ¿Qué se ha muerto este peli que encima ya era hiciendo la película? Ya ves, es verdad Hicieron la peli hace poco Eh, ¿a qué juego? ¿Puedo jugar con mis gafas de laboratorio? A ver ¿Ya se obligan a poner los gafas? No, porque nuestras prácticas son una mierda en una catedral ¿Qué hacéis ahora? Cosas muy cutres Escucha, muy cutres Agua Hacemos agua Más cutre que... Sí, un momento Más que lo que hacíamos en química En kifi y en química Ya está, ya te oigo Dime Que más cutre que lo que hacíamos en kifi Tío, en kifi molaban En experimentación me están pareciendo un desastre Es que molaba... Mira, ¿puedes mirar el streaming? Parezco un buceador ¿Corey se ha ido al final? ¡Oh! ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh! ¡Qué ando! ¿Corey sabes escribir o qué te pasa? ¡No me va el chat! ¡Siempre! No digas bot brother porque voy top ¡Ah! ¿Vas top? ¡Ah, amigo! Cristian, ve tu... Bot Ok Vale Pero es que no... ¿No me va el chat? ¡No! ¡Ah! No, mierda, da igual Pero como que no te va el chat Si vas con curar me pongo barrera Si voy con curar te pones Ah, yo voy a siempre con curar porque no sé Los otros como que tampoco tanto Me voy a quitar las gafas porque es horrible Llevaba puestas las gafitas de laboratorio por ahí ¿Dónde? Me las había puesto ¿Para el directo? Sí No, o sea, pero me las acabo de poner ahora No lo llevo mucho rato Es horrible Pues eso, le estaba contando como en nuestras prácticas nos demos una mierda Mentira, tío Llenamos agua en un bote con sal, tío Cierto, cierto Un cubo con sal Pues lo llenamos de agua Y luego, ¿sabes qué, Cristian? Lo vaciamos ¿Aceití solución de saldinas? Oh, por favor Eso con suerte Que otra práctica era calentar agua Mejor, mejor, mejor Echar agua sobre bolitas También Antes de empezar la práctica La profesora nos gustó un rollo Seguiría en el laboratorio Hasta el punto de decir que si entramos con lentillas Se nos podían prender fuego los ojos Prender fuego O sea, no que se te quema la mitad de ritmo Prender fuego las lentillas Y no calentaba La primera práctica fue calentar agua La segunda echar agua en bola La tercera agua con sal En la cuarta Hicimos una mezcla No me convence mucho Un Yasuo Cuyo nombre de usuario es Yasuo A mí no me convence jugar con un eco Que tiene El es maestría circular No, ese eco no Tiene maestría 7 Pero Maestría 7 Ah, bueno Entonces a lo mejor no callamos Pero tengo miedo ¿Qué maestría soy yo? ¿Cuál es? ¿Dos? ¿Uno? Cuatro Cuatro Anda ¿Cuatro? ¿Cómo lo has mirado? Está arriba, ¿no? Es lo de arriba Es el marco de arriba ¿En serio? Sí Yo me empecé a enterar Cuando jugaba con personajes Que no eran tres Y no tenían el cuadrito Y cuando jugaba con tres Tenía un cuadrito Yo como ¿Eh? Yo con Yaoi estoy creo que en el tres ¿Con Yaoi? Que eres Arturo ahora Y Laoi Escúchame, Cristian Cristian Arturo está pesado con el Yaoi Que no te haces una idea Pesado es poco Que no te haces una idea Pero Vea ¿Qué me haces? Vea La Yaoi Pero Lo lee Lo lee Es como una Es como una chica Es como mi novia No hace más No hace más que Que leer Yaoi Marta se pasa el día leyendo Yaoi ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Eso Tenía sus momentos Y ha leído bastante Pero ya no O sea O sea Ya no Se levanta a las seis y media todos los días Para estudiar Pero yo creo que Estudia luego Y se pasa cuatro horas leyendo Yaoi A las seis de la mañana Y cuando entra sus padres Se ponen los apuntes ahí Madre mía Arturito Ay padre mía Arturo No me esperaba eso de él He hecho tres cargadas monumentales En el examen de hoy Con lo salido que estaba Yo pensaba que estaría leyendo A un resto de Yuri Al menos Yuri que va ¿Qué es Yuri? Pero es que Pero es que Pero es que es lo que es O sea Yaoi todavía hay un montón Para leer Porque yaoi Todavía le meten historia Porque lo hacen tías El Yuri lo hacen tíos Y no le meten historia Porque se va lo que se va Por eso no suele haber mucho escrito Pero supongo que no serán No serán Yagos oficiales ¿No? Serán fanmates La mayoría No, no, no Perdona Hay mucho Hay mucho Hay mucho Ponte en vez de ponerte Garra del inmortal Ponte En reverberación Tira mejor ¿A mí o a Ángel? Ángel ¿Qué? ¿Qué? ¿Es de la maestría? Sí, en vez de ponerte La garra esa Ponte ¿Qué garra? ¿Pero qué garra? ¿Qué dices? La maestría última que llevas ¿Cómo lo sabes? El circulito que hay ahí ¿Ah, el circulito pequeñito? Pero puede Es grande Es grande Eso es la maestría, ¿vale? Sí Porque en vez de ponerte esa Ponte una que se llama reverberación Mira, ahora Ahora cuando terminamos el directo Me dices que Me hago una maestría propia Y me dices ¿Qué hago? Una maestría que se llame 3 Sí, por favor Y lo damos Yo es que tengo Una para jugar con Raka Para jugar Raka Desde que vi que se puede hacer Eso tiene que estar guay En plan poner cositas y tal Sí, pero no te puedes hacer muchas Hay espacios limitados Si no compras Si no compras páginas Pero me refiero ¿Qué objetivo tiene Ver solo ya Consumir solo ya hoy? Es como O sea, no es lo mismo que decir Me gusta la ciencia ficción Es como si dicen Me gusta ciencia ficción De naves blancas De 2 metros Y no me gustan Ni las de 3 metros Ni las naves negras Es que tampoco Ver 2 tíos ¿Cómo es la madre? ¿Para eso? No entiendo que No, tío No, suelen ser Rollos de 3 tíos Entiendo que los tiran Buenos aportes Pero ¿Por qué tienen que ser Solo tíos? ¿Y por qué? Porque Arturo Está enfermo Ey, qué guapa Está esta skin Chaval ¿Has visto lo nuevo Que van a sacar La de Battlecast? Sí Esa A lo mejor Me ha pillo algún día Está guapa Verás el eco No tenemos top ¿Verdad? Yo Sí ¿Y mid? Ah, mid es eco No, eco es jungla Pero Yasuo también Pero Yasuo también es jungla No, Yasuo es mid ¿No ves que no tiene Ah, Yasuo es Yasuo es mid? Yasuo no era jungla Toda la vida No, Yasuo es top Mid Y si no metes jungla Aún Pero Yasuo es lo que le dé la gana No, Yasuo no va No, Yasuo no va No es super niña Digo rica Cago en él Es que se ha llevado de carry Me cago en él También hay quien lleva Eh, me diga Yo he llegado a ser top Lo aviso En partidas de mierda Yo he llegado a subirme Hasta arriba yo solito Uy Capillo, eh Hacía días que no juega con el lado Y los chavales Me cago en él ¿Qué hace ese? Se ha minimizado el juego Bueno, la ha gastado el flash ¿Qué dice? Que no le peguemos No me peguen Eso No me peguéis Estos son los que son pareja Los que están aquí abajo Mi personaje Pero tu personaje es el que está aquí abajo ¿No? O sea, aparte de ti ¿No está el mismo? El otro El otro No le peguéis a los niños No le peguéis a los niños Le pego si quiero Este es mi pareja Supongo ¿Por qué te quiere matar? Si tanto te quiere ¿No me contaste la historia o algo así? ¿No? Que en realidad era como una Que en realidad era como una escuela Entonces ¿Qué hago? Dar vueltas Como un pelele Sí Que quiero brillar la línea No me va No me va Ah, sí Todo para que no tuviera visión Y que no le pegas Se supone que mi novio es mi mayor counter ¿Tu novio es tu mayor? Mi mayor counter El que más me molesta es miña Sí, sí, sé lo que es un counter Lo pillo No me voy a tocar a los minions No tengo guard Me quedan 10 segundos La de marginal no me gusta mucho Mierda, anuncio ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho Gai? ¿Quién ha dicho Gai? Con I Latina Si Gai con I Latina Es el que más le da, no te Lo cojo Uy, no Ángel Con W cancela su salto ¿Con la W? Sí ¿Lo es el escudo? Con la E que digo Con el despellejado Ah, sí, no Si es que he fallado el golpe ese Qué malo he hecho Si hubiera me echado para atrás No, 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 no No, 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 no Es que el problema es que con Bagan Con casi todos los personajes Porque con Blitzkan te pilla con el brazo Y te levanta Con cualquier personaje que levante un poco Los toca a los huevos Ah, no llega el tentaculito Estoy sin mana Sabes la Riven que no le puedo lanzar tentaculos De su cubo De su cubo No Ooooo Mierda Que asco doy Lo siento Christian Te he decepcionado No, para que te decepcionen Vale, si no hay alguien Ese alguien tiene que esperar algo de ti No, menos Wow, un Yasuo siendo amable Supongo que será sarcástico Ya ves Uy, perdón Es como si entras en el Overwatch Hay alguien que se llame Main Hanzo Y de repente cuando hay 5 de ataque Se coge un cubo brutal Es inesperado Me going Ángel ¿Qué? La vida Que te vas tirando un pa'lante Ah, vale, vale Que me voy, que me voy Ok, me he parado Me he emocionado Christian, una cosa Con el refuerzo de Targon Yo puedo matar Minions también Sí, eh Vale Entonces yo también puedo pegar Pero con 3 Si te pones el refuerzo de Targon No funciona Tienes, para matarle Le tienes que meter el último golpe Vale O sea, si te coges un support Cuerpo a cuerpo Y al Minion le quedan Creo que es menos de No sé cuánto De 200 No Pero aún así Dice que los dos recibimos dinero Sí, pero si lo matas Cuando le queda poca vida Si no, no funciona Bueno, pero significa Yo también puedo ejecutar Minions Sí Y por consiguiente Yo también puedo pegarles Pero solo unos cuantos Eso tiene un enfriamiento Las bolitas que tienes a tu alrededor Ya, eso te dan poder de habilidad Lo sé No, son poder de habilidad No, las bolitas que te rodean Son las cargas de los que te rodean Ahora no tienes ninguno Está cargándose Ahora no has compartido Todavía Todos los que estaban Dentro por el siguiente año No 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 Porque quiero hacerme el ojigiplático ese Uy, que me mata Hostia 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 Gua, chaval El Urgot acaba de llorar Suerte que nuestro Yasuo sabe jugar Hostia Hostia Pero con 3 Pero con 3, pero con 3 digo O sea, en el papel No entiendo, me estáis diciendo que solo vale para cuerpo No, mira, a ver, tú tienes una especie de habilidad, la E, tuya, fue, te asegura un crítico Voy a sacar el ojo, ¿A, tu no, ¿qué es lo que se haces? ¿Vale? ¿Cuál es el básico, eh?, es que, ¿qué es el metaphor? Y, cuando te a veces se ha tirado la habilidad, atero, la E, tuve, la E, tuve, la T-P-T-T-T-O, la E, tuve, la T-P-E, la T-P-T-T-T-T-T-E, la T-P-T-T-H, o, la T-T-P-E, la T-P-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T No, está bien Tienes que hacerlo bien, tienes que saber que cuando están bajos de vida Cuando estén bajos de vida Tengo que hacer la E Cuando los puedes matar de ese golpe, si no los matas no lo esperas Solo con la E, vale La E no hay que usarla ¿Tos que me estás con Tainer? ¿Ves las bolas que ves al top de los? A ver, Ángel, te lo explico Sí, por favor La E aparte del ataque de mover Tiene una pasiva que si no atacas durante un rato Si, si, eso lo sé Pues eso suple El hecho de que no tengas el bonus de daño De ese objeto porque lo pegas a distancia Pero ese objeto cuando vas cuerpo a cuerpo Hace más daño a los minions O sea, a lo mejor tiene 300 de vida y lo mata de un golpe Lo matas Y tú no porque estás a distancia Entonces a mí para que eso me vale Porque como tienes la E que te sube el daño Pues de una forma lo equilibra Claro O sea, que tengo que pegarle un chasco a un minion Cuando yo sea muy fuerte Y cuando le quede Imagínate que haces 120 de daño Pues le tiene que dar 110 de vida Tienes que matarlo Este ¿Lo entiendes? ¿No? Ah, y son las bolitas que me están rodeando Claro Claro, son las cargas Vale, amigo Eso cambia mucho las cosas Mierda, me hago sendir bajo torre Ah, son las pelotitas que robo Yo pensaba que eso era poder de habilidad ¿Qué va? Pero estoy cogiendo un montón de pelotitas Y eso no me sube lo de abajo Estas Estas Son para la pasiva No, son las que te rodean Y las que te rodean Son distintas Y estas que te rodean ¿Y la pasiva de fresh qué es? ¿Ves? ¿Ves? Que me da poder de habilidad Sí, pero que son otras bolas Pues te estoy diciendo Pero si son todas las bolas iguales Tienes unas encima Mira, ¿ves esa? Sí Esa te da P ¿Ves esa que está a tu alrededor? Sí Pero las que tengo a mi alrededor Ya me están siguiendo Eso ya lo veo Claro Esas son las cargas Esas son las cargas ¿Eso ha funcionado para algo? Para matar al minion Si no tienes cargas No puedes matar al minion No es que te ha faltado una bolas Antes tienes tres bolas Ahora tienes Sí, vale Pero si eso lo entiendo Pero entonces ¿eso qué ha hecho? Que tú también ganas ese dinero Sí Es que mereces mil dinero Ganas tu dinero íntegro De ese minion Y yo igual Vale Ya está, ya está Ya está Me ha costado pero No, leche O sea Que me voy a coger la moneda antigua Y que os den a todos Pero que ese objeto está bien ¡Sí, sí, sí, sí! La moneda A ver, ese objeto tenía más sentido Cuando te podías hacer el escudo Sí Es que el escudo rentaba muchísimo Ahora no se puede Ahora es más un guay Pero que escudo Antes ese objeto mejoraba al máximo Tenía una cosa que Le ponías un escudo, un aliado Y luego el escudo explotaba Oh Estaba muy bien Entonces Si lo pillabas en una teamfight Lo metías en el escudo Le parabas daño Y luego hacías daño ahí De teamfighter Joder, tío No paro de Callar la La puta, eh ¡Hostia! Estoy jodido Este puede ser el fin El fin del Hombre Araña No se va a servir Pero no se va a servir O algo ¡Ah! ¿Dónde vas Yasuo? ¡Que me ha... Me ha metido la... Me ha metido la R Una cadena que flipa es el puto duro Que lo matan Una cadena que flipa es el puto duro O algo que está ahí Por ahí ni de ellos Ah, no Riven es el Hola, Riven Te recomiendo que te vayas Y viene y revienta ¿Ves como Yasuo es el mejor personaje del juego? No está mal Yo lo mantendré hasta el final Hasta mi última partida del LOL Hasta que te mueras El día de tu muerte No, no, no Pero Nunca has pensado Nunca has pensado Eso lo decían con lo del... Con lo del... Mátalo, Cristian Mis Cristian, mátalo ¿O el qué? Ay, que hay otro Yasuo Bueno, pues nada Con el Messenger Dice Con el Messenger Que dice Un día cerraste tu cuenta de Messenger Sin saber que iba a ser la última vez que lo hicieras Ya ves Literal Ahí Este mejor Pues eso Cualquier juego Un día lo cerraste Y pensaste que Volverías Pero Bueno, ya Pero tampoco A que se muere Uy, madre mía Te hace el dragón Que ya lo tenéis Uy, pues nada No hay dragón Vamos a ganar Pero porque los otros son bastante malos En otras líneas Sí, pero Tampoco están jugando muy bien nuestro equipo No, ya No, ya por eso Gracias Nada, no sé A mí mi pelo me gusta a mí Y con eso me vale Aunque sí que me tendría que cortar Un poquito Yo no sé hasta dónde me voy a dejar de largo Hasta que puedas ponértelo como barba Hostia, qué bueno O vestirte Hasta que puedas vestirte solo con tu pelo ¿Alguien puede hacer eso? Bueno, bien, a ver Algún señor Muy mayor Con mucha barba Eh, la Riven se ha mirado Ha dicho Me voy Tira otra torre La Riven ha dicho adiós Y yo voy a aprovechar Uy Yasuo, no me odies Solo te he robado un Eh, voy para medio Va a morir Va a morir No, no Es que la teamfighter Yasuo solo matando gente Ah, vale Es que está la torre Es que la Es que no Es que no hay teamfight Es que está él Matando gente Y ha matado a tres El solito Es que no No, no Literalmente Yo estaba detrás Y yo me quedaba atrás Yasuo ha entrado solo Madre mía Uy Vale, va a morir Pero Está enfermo el pavo ese Pero mía Aló No 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 es el mejor personaje Y uno más equilibrado No, no está equilibrado Es que está rotísimo Pero Pues ya está Pero que hay algunos que hacen Posadas muy buenas también Pero es que a ver ¿Qué ha sido eso? Esperadle eso El problema con el Yasuo Es que si juegas de verdad Uy Te pillé El otro equipo no te va a dejar Fidearte ni de coña No va a decir Nadie le da una gila y a Yasuo Y te van a joder todo el rato No te vas a hacer Porque te manda por ti todo el rato Porque saben que si te fileas Se acabó la partida Mira, donde está Mira, donde está Hola, cuantos colorines ¿Cuál la tuya? Me ha pillado hoy O sea, me la ha pillado ahora Voy a ir directo a por el A por el talibro la torcetera Que no necesito ser tanque En esta partida O sea No, no, no ¿Estás seguro, niño? ¿Yo? No, tú no El tío este que está eco Está aquí como que Quiere pegarle a este señor Te pegamos Bueno Si os vais muy mal Lanzad un guard Poned un guard No, no, no No, ya, ya, ya Ah Ah Que no, que no, que no Chicos Chicos Que no podemos Ya haré, ya haré Yasuo Yasuo, hijo de puta ¿Me quieres ayudar? No Porque Yasuo es arrogante Literalmente arrogante Y tú eres Y tú eres mierda para él ¿Y no quieres jugar con Yasuo? ¿Quién? Yo sí, pero Yo no soy merecedor de tal honor Que va, sería malísimo Además Además Se me Se parece demasiado a Hanso Como para que me guste Por eso me da Me da asco en realidad Pero es que míralo Está ahí en medio Dándole todas las torretas Matando gente Míralo Venga Otro Otro menos Ala, venga Venga, hasta luego Y me vuelvo Y como un señor Se saca la penta Y ya está Es que no No sé Él solo bajo torre Él solo bajo torre Y se saca la penta Matando No sé, tío A lo mejor no entiendo Cómo funciona este juego Pero No sé Cógete Cógete A Yasuo Y ganas No siempre ¿Qué le pasa a Yasuo? Porque me manda Jesus Porque me manda Jesus Un mensaje diciendo No he aprendido nada Por ahora No he aprendido No he aprendido Creo que se refiere al libro Voy a votar a Yasuo He subido un nivel Cápsula de campeones básica Ah, yo también subo, creo Me encanta ¿Queréis verme abrir? Dime No, me jodas Que no subo y me quedo ¿Quién me ha votado Por tener buenas decisiones? ¿Quién me ha votado Por definir nervios de acero? Avisión vosotros Yo Te he votado Yo no sé quién he votado Me he quedado A 10 puntos De su vivir de nivel Has tenido el honor De que un Yasuo Tenía honor ¿Ha sido? ¿Cómo puedes saber Que ha sido Yasuo? Yo que sé Porque si no te ha dado Si no te ha dado Un Mikorella Y tú se lo has dado A Yasuo Pero Abraham Podría haber sido El Eko También Yo no sé No sé Quiero pensar Quiero pensar Que en realidad Ha sido Yasuo Que me quiere Me sigue pareciendo fatal Que no te den puntos De influencia por jugar En Mikokoro Eh ¿Cómo que hago? Salir, ¿no? La X Vale ¿Me ha dejado de jugar? No, no, no Voy a abrir la cajita Y una más Una más me da Una más y ya Jax Fragmento de campeón Te invito Porque te has salido De la sala Udyr Fragmento de campeón Véndelos Tengo a Jax Y a Udyr No molan Ninguno de los dos Pues la verdad Es que Jax mola Pero no sé Si es tu estilo También tengo a Espera, espera Espera Te digo los que tengo Y me dices ¿Cuáles debería vender? Sí A ver Tengo a Jax ¿Lo vendo? Sí ¿Cuánto te dan por él? Por venderlo 270 ¿Y cuánto cuesta? 810 Guárdatelo Si eso es que Vale Mordekaiser ¿Mordekaiser cuánto te cuesta? Lo mismo 810 y 270 Bueno Mordekaiser Véndelo Porque no te veo usando Mordekaiser Sejuani Sejuani La hija de la Juani Es jungla ¿Te gustan los junglas? No Véndelo 960 De 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 Dinerito ¿Te ha dado? Sí Y por último El Udyr Udyr es jungla También Bueno Algún día me compra algo en jungla Pero no será hoy 5000 Ay no me puedo comprar a Echo Joder 5000 Yo tengo 4000 Es que no me dan una mierda Me tocan personajes de mierda Pero con 5000 No me puedo comprar Aurelion Sol ¿Cuánto costaba? 6300 6.000 y pico 6.300 Venga va ¿Jugamos? Sí dale Yo solo por los lores voy a pillarme Aurelion Sol Voy a aprender a jugarlo Y os voy a dar en la boca Así En el hocico Voy a ser el mejor Aurelion Sol del mundo ¿Te puede suicidar ya? Ah que soy yo el líder ¿Cómo te va con la novia Cristian? De lujo la verdad ¿Eh? De lujo la verdad ¿Cómo? De lujo Ah de lujo He entendido orujo Y por ahí ¿Qué? ¿Qué? Orujo No, no, no Por ahora de lujo De lujo De lujo Y por ahí ya Super bien Orujo Dice ¿Pero habéis quedado de qué? ¿Pero habéis quedado con la novia de qué? Que no Que le he dicho que cómo va Ah Y dice que ¿Cómo has quedado con la novia? ¿Qué pasó? Sí Que a 500 metros Que más cerca nada Molaría que dijera eso ¿Cómo has quedado con la novia? A 500 metros Más cerca no me deja Si la toca lo asusta Le sigues tocando el pelo Como un degenerado Hace 6 años Empecé a comprarme skins Al final Me compraré la de 3 Estrella Oscura Pero sería la Ángel Ahora le toca el pelo De otro sitio Tío Madre Tengo alcuras bastante importantes Madre mía Yasuo está gratis Oye Yasuo Smith Sí Vamos a acabar la partida Por todo lo alto ¿Dónde está? Aquí Buah Hostia No hemos conseguido ¿Qué me cojo? Vamos a acabar la partida Por todo lo alto Ponte destrucción No Eh Precisión ¿No? Precisión La perfección El flash Y me voy a coger Nada La curación Es más precisión Que dominación ¿No? Con Yasuo Porque A veras Que guay Es este señor Ángel ¿Qué? ¿Cuál? El tuyo Hostia El Jarvan Ese revienta ¿Vas a ir al jungle? Nada chicos Estamos ganados O sea Hemos ganado Ya no sé Podéis quedaros afk Voy yo solo Y mato O sea A ver Este tío lo que tiene que hacer Es matar mucho a gente ¿No? O sea Y muchos bichos además Sí ¿No? Para Todo el mundo tiene que matar bichos Oh ¿Y esta vez puedo matar minions? ¿Puedo? 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 Sí ¿Me dejáis? ¿Me dejáis matar minions? ¿Me dejáis? A ver Recuerda Tienes una habilidad ¡Ostras! Calla, calla, calla Que yo no me sé Que leche me tengo que comprar Que me compro Yo Empiezo Mira No, 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 no Yasuo Build Build Vale Te digo las habilidades No Me da igual Las seguiré aprendiendo por el camino A ver Sé que hay un Con la Q Mete un espadazo hacia adelante Con la W Hace una pared de viento Que para cualquier proyecto Sí, eso lo sabía Eso lo sabía Y con la E Es un dash Hacia un viento Venga Yasuo Way of the Wonder Season 8 Recuerda Recuerda La E ¿Vale? Te desplazas por encima un minion Vale O de un enemigo Enemigo O A ver, a ver, a ver A ver, a ver Calla, calla Que estoy buscando Que estoy buscando Una Una build de compra Y luego La ulti Importante Cuando alguien de nuestro equipo Creo que no se puede Ya lo levantas Yo lo levanto Si, te tiras encima O algo así Si Y cada tres Qs Que aciertes a un minion La siguiente contra la lanza Es lanza un tornado Y con ese tornado Levantas a alguien Y le aplicas Aquí 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 hay una esta De muchos objetos chulos Vale Ángel Una cosa La E No puedes aplicarla dos veces Al mismo objetivo La E que era Lo de saltar por encima Si Pero se puede tirar Como una esta Chicos Chicos Que voy a usar Que me voy a deletar las teclas Muchas veces Sobre los minions Y ya está A ver Yo juego una partida Así de coña ¿Qué pasaba? Yasuo Contra bots Pulsando Todas las teclas A la vez Y mataba Ya Pero no es que esta gente No son bots Tienen aurelion Sol Madre mía Estamos perdidos Y a Proyecto Y a Proyecto Yasuo Son prema de todos Ah si No comprendo Su equipo Tienen un Proyecto Yasuo Un Aurelion Sol Un Ziggs Que da mucho asco Son 4 myths Se han puesto 4 myths Así de risa 4 myths ¿Te imaginas que vienen Todos por el mid? ¿Qué pasaría? ¿Qué lo pasaría? No pero en serio ¿Qué mierda me compro? Espaditas ¿no? Mira aquí pone que me compre Aquí pone que me compre El escudo de Doran Lo primero Así que yo voy a obedecer Y una poción de salud Me ha comprado una poción de salud ¿Escudo de Doran? Sí Bueno No O pone que también Dice Puedes empezar Con Con el escudo de Doran O con la Con la espada esta De dragón Si te sientes confiado Coge la espada De dragón Ahora Eh Doran Ah no Perdón De Doran I'm Aurelion ¿Cómo lo hago? ¿Barra al? ¿Cómo hablo para todos? Usando shift enter Shift enter No es que no me deja Lo de shift enter ya lo probé y no me salía ¿Qué tengo que pulsar? Escribe Barra al Si no Y ya está Tengo que matar a algún bicho O mejor me espero Eh no Tú tienes que farmear ahora tus minions ¿Dónde vas Ángel? Ah no sé Pensaba que iba a matar a algún bicho Pero no 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 Eso es un palafundle amigo Tío Me ha comprado el Tío Los del otro equipo son todo pre-madre Aquí tenemos A gente rara Me tenéis a mí Eh que va esto está ganado ya Yo estoy en pps ¿Qué habilidad te has puesto? Ángel ¿Eh? Ah la primera Pues usala para matar minions ¿No la estás usando? Usala todo el rato Ah vale Ah pero que no tiene maná Este tío Nada Nada Es ¡Harl! Es 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 la criatura vencerta Que no hay maná ¡Ay que viene el dragón! Es la versión de De Nemeis De De LOL Ay Esta maná Para abrir el Ay 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 ¿Qué es esto? Y tiene Siendra TP Así que de repente Vendrá Siendra Supongo ¿Qué cojones? ¿Alguna vez ha habido esto el fictop? Pues la cosa es lo que yo creo O mejor no ¿Pero qué hace? Abre bien son Me había ocurrido La posibilidad de No 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 Que hoy he estado en el examen Y Gigapascales Estaba convencido que era Diez a las seis pascales ¿Cuánto crees que me bajara la nota por esa mierda? No sé ¡Ah! ¡Ah! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene el lobo! ¡No me toques! ¡Ah! ¡Que viene el lobo! ¡Guau! ¡Cuidado con el lobo! Me mató ¡Ah! ¡Ah! ¡Potría haber funcionado! Pero no funcionó ¡Ah! ¡Si me toques! Ven aquí cariño Es que no sé qué comprarme Aquí no me dicen una mierda ¡Oh! Fallo Es que no me dicen una mierda La build es El puñal de static Sácate el puñal de static Y ya está ¿Puñal? Si no nunca falla Static Escribe Si me S-T-A-T-I-K-K O algo así Puñal de static Me cago en la leche Cómprate eso Es lo que hace un meter El lanza electricidad Vale ¿Cómo? Pues no lo sé Pero tú le pegas a alguien Y le preocupes Con el poder del amor El amor El poder del amor El poder del amor Deja siempre atrás tu pasado Deja siempre atrás tu pasado Madre mía es super Eji este tío ¿Eh? Y su Su baile tiene la flauta Junto Junto a Coim Es el Eji Lord Joaquin también Es el Eji Lord Total ¡Ah! ¡No! ¡Aurelion Sol! ¡El poder! Este sería Él sería Más o menos sería Como Es que tiene ¡Ah! Tiene los Tiene los circulitos Son muy grandes ¡Ah! Sí, los estira Que me mata Lo revientas Lo revientas Levántalo Consigue levantarlo ¡Pero si es que Tienen personas aquí! Ah no Uno es amigo mío ¡Joder mía! ¡Hombre! ¡Buena! ¡Buena chaval! ¡Ah! ¡No! ¡No había visto la torreta! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué divertido es este personaje! ¡Ah! Es divertido jugar Cuando no te hacen bullying Que flipas A ver Podéis hacerme bullying Que flipas Si queréis Eso os hace ilusión Pero Eso no importa Ser equipo enemigo Si ahora van todos a Mithy Y dicen No te vamos a dejar Que te lleves un solopinio Y nos van a gankearte Y de matarte Pues entonces Vosotros avanzáis Por los lados Y ganaremos ¿O no? Mira su Yasuo Es un héroe Qué suerte Que no se está pegando Contra mí Porque si no Si quedaría Bastante en ridículo ¡Ay! ¡Mierda! Es que se me ha quedado La mala manía De que los De que primero pulsas La habilidad Y luego le das otra vez Para consolidarla Es que la de Yasuo Es instantánea Ya, ya, ya Es más Si eso te molesta Te lo puedes quitar ¡Oh, Laura! Ya lo sé Pero es que como Pero no voy a jugar Yasuo Muchas veces O sea que No, pero con Yasuo No se puede marcar nunca Es instantáneo, perdón Da igual ¿Por qué? No, me gusta Me gusta llevarlo Eso Para apuntar bien A mí también O sea, a mí O sea, dicen mucho Eso Que para jugar así profesional Te lo tienes que quitar Pero La velocidad Pues a mí me comen los huevos No, lo sé O sea, yo pulso el botón Que me mata El 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 Aurelion ¿Ves como es buenísimo? O tú malo Mejor personaje del mundo Míralo Míralo La lidarí va fuerte Míralo con sus pelotas ¡Ay! Que me coge Ay, me coge Tranquilo chicos Está ganado El Aurelion El Aurelion Que cazador Que cazador Que cazador Voy 1-3-1 Está ganado chicos ¿Han muerto 3 veces? Ah no O sea, si te has ya ¿No? No, he muerto No, no, muertes He muerto 3 veces Sí, sí, sí Ha muerto 3 veces ¿Solo has muerto tú del equipo? Eh, sí Bueno He muerto 3 veces Es que Aurelion Sol Impone Su poder es ilimitado Y entonces la barra La barra que tengo yo abajo gris No es de mana ¿Qué es? Escudo Escudo Ah También tiene un escudo Escudo encima ¡Ay! Que viene Best character ever Puede parecer que tenga miedo Pero no tengo Es que tiene mucho rango El dragónito Y la La W no sirve de nada Porque no para ningún Projectile suyo ¡Ay! No quiero escuchar Tampoco quiero escuchar esta Tampoco quiero escuchar esta Tampoco quiero escuchar esta ¡Ay! Que estoy en base Madre mía Que estoy aquí en torre ¡Ay! Que me pegan ¡Ay! Que me sigue pegando Pero tío Es que el rango de las peloticas Es muy grande Es que me va a matar No sé cómo llegar hasta él Aunque voy Lo malo que ya veis Es que tiene muy Muy poca lucida de ataque Ahora mi Q hace como un tornadito ¿No? No Era la W Si me brilla el cuerpo como si tuviera un tornadito ¿Qué botón es? Eso es que puedes lanzar el tornado Con la Q Con la Q Pero si le he dado con la Q Si la Braga está justo cuando la has dado la Q Y si la Q le da el tornado Levanta el enemigo Y le puedes tirar la ulti Y hacerle puta mierda No me gusta este personaje Es muy malo Apenas rajar ahora de Yasuo Deberio usar la poción Porque no la he usado siquiera Una sola vez Es que yo no uso pociones Se me olvidó usar los objetos de ahí abajo Para mí son como pasiva Pasiva Casi me escapo Pero le he metido una al Warwick Ha visto El Warwick se lo ha visto Tentáculo sin muerte He sacado cuatro Tentáculos Que tenía ahí cinco Todos los mismos son Oye Pablo Joder Gracias mierda No Qué hijo de puta Lo sabía Lo sabía Lo sabía Ay mierda Si lo llevo a levantar Lo ha hecho bien Ha gastado flash No pero dentro del círculo Se ha preparado la bomba Si hay algo que quieras lanzar Ay Pero cuando cargo lo del tornado ¿Qué tengo que hacer? Pegan tres seguidos Tres seguidos No Ahora lo tengo Es verdad Pero no sé ¿Qué va? Ay que me coge ¿Qué va? Ahora no lo tienes No si ya lo sé Pero que no lo he tenido En ningún momento Me da Ay pero que asco Ay pero que asco Aurelion Sol ¿Dónde? A por él No llego Me traicionaste Christian No Si viene el Warwick Si viene el Warwick Que no tengo mana Por bien No Mierda No Madre mía No vale para nada Yasuo Donde esté Thresh Joder Que asco Que asco De town Antitown Toma No se lo esperaba Yasuo Nos reventamos Que tengo la ulti Ahora Ven 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 Eso Pero que has hecho Saltaron muchos tentáculos No llegas No llegas Venga 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 Me muero Pero ha valido la pena Es que ¿Has visto la de tentáculos Que salen? Es que me encanta este personaje O sea Si te metes una tifo Y salen los 5 Se puede liar una 5 tentáculos Haciendo Racha del enemigo Eh Ahora tengo El tornadio Del poder Ah Pero que se te acaba Si no lo usas Claro que se le gasta Eh Amigo Le cuesta Eh Tío yo que se Ay Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Que están viniendo Todavía no han usado mi ulti Ni más o la vez Puedes usarla Cuando se levante alguien Ya pero Pero la gente suele Tiene tendencia Hasta en el suelo Aunque Aurelion Sol Técnicamente Está volando A mi que no me jodan Que seas un dragón Y lo que te hagan Pero estás volando ¿Sabes lo que me molesta? Que me se cae el lore Que Aurelion Sol Está volando Pero no se puede elevar Está flotando Pero no se puede elevar Y saltar las paredes Si he fallado Que vale Que tendría sentido Tiene sentido Que uno la haga mecánicamente ¿Vale? Porque si no estaría roti Si, si Pero que Está volando Como he fallado Tiene una habilidad para frente Para volar para él ¡Uy! ¡Oh! ¡Vete, vete, vete! Nos ha reventado Adiós ¡Ay, ay, ay! ¿Y viene el otro? No sé si te has fijado En lo que ha pasado No Que me he quedado a na Y me ha matado Me ha matado a la distancia Ibas a morir O sea Estabas muerto Pero justo en ese segundo Te ha cargado el escudo ¿Por qué te pegabas contra un fantasma oscuro? ¿Pueso que era? ¿Yo? Si, tú Ah, es una habilidad Saca una copia Vale, ahora que más, que más, que más Que más me compro Ya tengo el espado en ese El puñal de Static Ahora las grebas de Berserker Las botas Las botas de toda la vida Las amarillas Ah, las botas de movilidad De Berserker Las de Berserker Eh, bueno No tengo dinero O sea que nada Son unas muy bonitas Que brillan Bueno, no brillan Mi perro se está contorsionando Y mirándome No hace falta que vaya yo ahí ¿No? ¿Que tu perra está aquí? Contorsionándose y mirándome Ostras, sacrificará, ¿no? Pobrecita Se le está insinuando O sea, se tira ¿Se me va y hace cosas raras? Sí, no, a ver A mí a veces mi perro también ¡Hola! A veces mi perro también se me tira al suelo En plan, trascame Pero, no sé No, 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 no Quieres, no quieres No quieres Vas a ponerse al revés Y moverse Madre mía, el poder A veces no te pasa Que dices Buah, hace un rato Que no huelo al perro Tienes ganas ganas de olerle Que no huelo Es que Eh, ojo 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 Lo que acabas de decir De olerlos Así de acercar Y el Y el Y el Y el Así de pronto Me está empezando a preocupar Un montón Por la integridad No huela a tu perro, tío Solo lo huelo Corei No lo hagas, ¿vale? Pues que problema hay Pues que es enfermizo No huelas a tu perro, por favor Que no funciona la huelga No ha funcionado Yo me, yo me retiro O sea, ahora monta Ay, que es que viene el lobo Asesinado doble enemigo ¿Qué hace? Tiene la puta regeneración de vida Escucha, no entiendo por qué Había tres enemigos Sitio perfecto para la puta ulti Pero puto perfecto Porque había tres enemigos Y no ha salido ningún tentaculo ¿Por qué ha ocurrido? ¿Cómo me ha matado? ¿Cómo me ha matado? ¿Has matado a alguien sin tener ni puta idea de cómo hacerlo? Con el joder... Eh, que ya me ha matado a otro. Te vas callando en la puta boca. ¿Qué me has dicho? ¿Botas de Berserker? Sí. ¡Grevas de Berserker! Vale. Ya están compradas. ¿Ahora qué más? Corei, lo siguiente. ¡Ordéname! Cielo infinito. Ya, ya. ¿Cielo infinito? Cielo. Ah, Fielo. Fielo infinito. ¡Uy, qué cosa más chula! ¡Hostia, nunca te has comprado un cielo! No sé. ¡Joder! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Mamia, Cristian, eres tú malo! Aprende a jugar. ¡No me robé los minions! ¡Oh, me tira la torre! ¡Tiene igual! ¡Ay! ¿Qué vienen? ¿Vamos o qué? Sí, sí. Yo... Si me dices central, yo aprieto todos los botones muy rápido y... ¡Ay, que voy a morir! ¡Ja! Pues muy bien. ¡Joder, ya estás muerto! ¡No sé cómo ha ocurrido! Porque ofrezco en Hei los personajes guays. Me han dado un Yasuo tuyido, tío. Me han dado el Yasuo malo. ¿Quién se piñe personal que es guay? ¡Se ha muerto un enemigo! El mío revienta cabezas, pero no. ¡Guay! Me habéis dado el Yasuo malo. El suyo sí que es el bueno. Por la skin. Seguro que la skin te da poderes. Estaría guapo. Oye, yo tendría muchos poderes. A todo esto, ¿seguimos en directo? ¡Sí! No lo sé. Sí, sí, sí. ¿Sabrás? No, no lo he cortado, no lo he cortado. No, me dejó un golpe, tío. Al lado, pobre. ¡Pedarle a este guarro de puta, pobre! ¡Ah! ¡Me han aturdido! ¡Buah! Vale, muero, pero me llevo una doble. No importa. ¡Ah! ¡Que viene! ¡No, no, no, no! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No, no, no, no! ¡No me toques! ¡Que viene el bueno! ¡No me toques! ¡No quiero! ¡No quiero tener nada que ver con ese señor! ¡No me toques! ¡Eh! ¡Ah, que me tiro contra él! ¡Sí! ¡A lo mejor te ganas! ¡Que no, que no, que no! ¡Eh! ¡Pá uno, pá uno, uno, pá uno! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mierda! En realidad estáis disfrutando de esto O sea que no os quejéis Os doy entretenimiento Dicen que si una gallina Va corriendo y le cortas la cabeza Sigue corriendo Pero no, yo le corto la cabeza a una gallina mientras corre No, es que, no, no, no Pero eso lo hizo mi madre Te lo cuento, te lo cuento, es verdad Porque no solo es verico, sino que además es cierto Mi madre agarraba la gallina Mi abuela se había apartado porque le daba como cosa Y mi abuelo tenía el hacha Entonces mi madre tenía agarraba la gallina Y entonces en el momento en que le pegó el hachazo Mi madre lo soltó Y entonces se fue el pavo, era un pavo Se fue el pavo con la cabeza colgando porque no se la había roto del todo Desangrando así Y corrió en montaña arriba No, fue mi padre O sea, mi abuelo, perdón Mi abuelo le metió el hachazo Joder, yo lo veo muy potente Muy potente Que alguien venga Mira, soy Yasuo, pero no soy tan buen Yasuo Mira, que me meto, eh Es que no soy tan rápido Ah, me has tuneado Y... Levantale, pegale, pegale Oh, tenías el tornado Tío, lo habíamos matado Ay, pues es que no le he dado la air Es que no tenía la... ¡Mierda! Pero como... Toma, me revienta, me revienta ¿Por qué no soy inmortal? Porque no... Porque tenías la Q, tío La habríamos ganado No se suponía que... Pero es que estaba... Mirando a otro sitio Que sí, que mejor sigo con 3 y ya está, ¿no? ¿Qué va? Podés jugar otras cosas No, hombre, leche Y de aprendiendo poco a poco No esperaba ser main Yasuo No esperaba ser main Yasuo en mi primer intento Más que nada porque... Ojalá no tenga que jugar nunca más con Yasuo Lo que acabó de hacerle a Yasuo contraria es muy cruz ¿Sabes lo que le he hecho el cobre A? Tiro EQ, vale, me pongo sudado Le tiro la ulti y se queda encartelado Y se queda ahí Y yo, claro, hola Hola, buenas Hola, me llamo y la voy ¿Qué dice? Dice cosas muy edgy ese, este tío Sí Ah, hemos matado a un dragón Bueno, As No sé por qué he dicho Emos Es el... Es el que se dice Emos ¿Cómo si...? ¿Cómo no? ¿Cómo si...? ¡Ay, no me toques, dragonazo! Ven, 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 ven Que son dos Que tienen... ¿Ves allí? ¿Ves allí picados? ¿Dónde es allí? Allí, donde están ellos Te hacen mierda Espera, te pierdas cabas y tirabas algo A lo mejor te han pillado, ¿no? ¡Eh! No, no entiendo que ha... No entiendo que ha salido mal de este plan, ¿eh? Que me ha pillado justo cuando he saltado Y me ha pillado Pero porque Asu no pierde vida el suyo ¿Ves como si que es inmortal? Eh, es el... El caminante del abismo ¿Qué? Artorias 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 No, Artorias era súper noble y súper tal hasta que entró al abismo Sí, pero eso es muy eggy Pero... Y luego están los vigilantes del abismo que solía caer Los vigilantes... Pero esos son los Fangirls de... Del... Claro, claro ¡Ay! Que es que... Que es que vienen estos dos Que no les puedo hacer nada ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Oh, he tirado la última! ¡Eso! ¡Joder! ¡Cómo corre la zorra! ¡Ay! ¡Ah! ¡He tirado la última! ¡Ah! 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 No sé... Yo sigo en mid y ya está Ganaremos, chicos, tranquilos ¡Ay! ¡Que viene! ¡No, no, no, no! ¡Entre! ¡Corre! 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 ¡Que entre! ¿Dónde? ¡Que es que viene el otro! ¡Ves aquí! ¿Dónde es aquí? ¡Ahí van a estar todos aquí! Este juego es muy difícil ¡Ay! ¿Qué? ¿El Zigstank qué es, eh? ¿Veis como Aurelion Sol es el mejor personaje que ha habido y ahí? ¡Venga, pues! ¡Me callo! La que hay que tener un lanzazo que flipa Sí, sí La que... La... Se ha quedado un poco... Pelele ¿Qué dice ya su hijo mío? ¿Qué dice ya su hijo mío? ¡Yo os ayudo, chicos! ¡Yo os ayudo, chicos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Casi! ¿Por qué me...? ¿Por qué? ¡Pero si le doy a todos los botones! ¡Vente aquí, vente aquí, vente aquí, vente aquí! ¡Que nos reventamos! ¡Ah! ¡No os ayude! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Que asco! ¡Mira eso, por favor! ¿Cómo se regenera vida? ¡Ostras! ¡Hola, me llamo Vida Hoy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡No te doy! ¡No te doy! ¡No te doy! ¡No te doy! Hijo de puta, llevo esperando su minion media hora Si, pues te aguantas Es mi minion Era mi minion Te va a robar esta gente también Voy a matar Voy a matar bichos Nunca mato bichos ¡Eh, hola! Vengo a matarte El Hiru es un rol totalmente comunista Porque se reparte toda la experiencia Los puntos por los que No hay oro, me pone nervioso Todos suben a la vez Yo no sé, no concibía el concepto del oro en este juego Es que es lo que no me gusta Que te da igual llevar 15 kills que dos No te vas a estar igual de esto que el otro ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tengo tan poca vida ya? ¿Habrá alguien por aquí? Hola, buenas No llegamos ¿Dónde vas? Que hay mucha gente ¿Dónde vas? Porque hay mucha gente aquí ¿Quién te va a ayudar? Hay mucha gente ahí Ojalá pudiera usar mi ulti ¿Qué? Yo dije que lo reventábamos, tío ¿Qué yo no es usar mi ulti? No, es que no veo a nadie en el aire nunca ¿Qué, qué, tío? Quería que lo confió en mí Hala Bueno, pues nada Me gusta Thresh A ver cuándo me compré el panko Eh, chicos, chicos Dragón infernal Vamos, vamos, vamos Que es infernal Ahora vale Ayúdame Que si hay suerte se mete el tentaculo dentro No sé si llega Oh, no llega No Ahí ya Es que, tío, es daño rápido Buena, buena, buena Ay, el poder Si Te extraña Porque Kolei sabe cuándo hay que matar a los monstruos No, porque he visto que había un dragón y no había nadie cerca Cuando ves que estás lejos Ay, no, no, no No, no, no me toques No Sí, ¿has visto lo que te has curado? No Ha sido Nidalee ¿Has sido qué? Nidalee ¿Qué es eso? La granja Te has curado un montón Te has salvado la vida Dile gracias Dile gracias Gracias No se lo has dicho ¿A quién? A Nidalee ¿Pero quién es esa? La de la lanza Ah Ella sabe que estoy agradecido Creo que no Sí, que lo sabes Ay, que viene el lobo No me toques Me tocó ¿Cómo se llama la tipa esa? Nidalee Mídalee Oh, no llego Así se escribe No, ¿verdad? Ah, no Vaya, Cristian Eres un mierdas Estaba mirándote Vale Ya tengo el filo infinito ¿Qué más me compro? Corei Después del filo Eh, Binder No Ataque Daño, ataque Un segundo Aguanta un segundo Hold on Madre mía Pero como se cura el lobo El lobo hombre ¿Qué objetos son los recomendados? Eh, pues un montón de cosas Dime nombres Rápido, rápido Pero que ya no estoy en la base Puedes pulsar la tienda igualmente Da igual Estoy matando gente No sé qué comparte La fría negra O el filo fantasma Le llevo uno Eh, chicos, chicos, chicos ¿Alguien? Corra, Cristian 3-14, tío Parece un canso ¡Sí! ¡Sabía que lo conseguiría! Creo que no lo he matado Pero me da igual Me he matado yo Da igual Sabía que usaría mi ulti En algún momento En la partida ¡Ay, ay, ay! Bombas Chicos, es que El problema es que Nidali Va a su rollo Que juega bien Pero he hecho su rollo Y la skin fight Pues Nidali Sabía que lo conseguiría Que son mis minions Eh, a ver ¿Qué me sale? ¿Qué me has dicho? ¿Filo infinito o algo así? No, eso ya lo tenías ¿Qué te sale? Cimitarra mercurial Fauces de... Uy, la cimitarra mercurial Tiene una pinta Ángel de la guarda Lo que hace Lo que hace la cimitarra Es que si te stunean La pulsas Y te des-stunea Ah, bueno No voy a pulsar la cimitarra Te lo voy avisando ya Vale, eso no va a... Eso de pulsar la cimitarra Eso no va a ocurrir Yo te voy avisando ya Para que luego Para que luego no te decepcione Eso no va a ocurrir Y así si ocurre Me sorprendo No, no va a ocurrir Lo de la ulti Ya ha sido bastante Sorpresivo Para mí Es que hay que actuar Hay que actuar rápido No sé Yo he visto a alguien En el aire Y le da a las tres teclas a la vez No sé si se va a llevar el Warwing Ayúdame, ayúdame Es que aquí está Ya está Ya está Porque me sigo mejorando la W Si no la uso Madre mía Es que me encanta esta ulti Tío Y ahora con el Ahora que llevo la habilidad Otra partida ganada Chicos Hemos tenido una base Hemos ganado tres, ¿no? Y la que es que hemos jugado Cuatro contra montajes De la que es un designa Me ha ejecutado Sí, como soy buenísimo Bueno, caballeros Lo vamos a ir dejando ¿Qué os parece? Sí Porque es las nueve Pues ya está Tres de tres Tres de tres Tres de tres Ya está, chicos Las cosas como son ¿Quién era, Cristian? Aquí Toma Te voy a dar un jiji Eso no voy a dar a Yasuo ¿Qué le ha pasado? No, Cristian ¡Dámela a mí! ¡Vótame! He sido buenísimo Tengo una D más ¡Una D más! ¡Qué triste! ¿Quién me ha dado también? A un compañero le ha encantado Jugar contigo Nunca me he vivido Que tienes nervios a cero Una D más Con dos cojones Yo una A Pues lo de siempre Bueno ¿Quién vas a ir a la caja Antes de irnos? ¡Ay! Entonces tenés cruzado Aunque las cajas de campeones Dejas de puta mierda Aurelion Sol Best personaje Best character Y Pantheon ¿Cuánto me dan? ¡Y Pantheon! También me lo tenía que comprar 630 y por este Menos de mil puntos Tío Es que subir un nivel Y que te Puntos pica Porque Subir un nivel son Muchas gracias Cristian, ¿estás ahí? Sí, sí Pues nada Que adiós Estoy modo en comunique ¡Hala! Adiós Gracias por ver el video